He noto los pensamientos de hoy Soy una cara extraña tras el cristal de este vaso Y me ciego con tus pestañas en esta polaroid El viento en la ropa, el ocaso del sol Y me quiera que vayas el lugar al que voy Y me ciego con tus pestañas en esta polaroid Un porche abandonado Agua en las maletas Comida en los labios Comida en los labios Y entre cielo y asfalto El viento en la ropa, el ocaso del sol Y me quiera que vayas el lugar al que voy El viento en la ropa, el ocaso del sol Y me quiera que vayas el lugar al que voy Y me quiera que vayas el lugar al que voy Y me quiera que vayas el lugar al que voy Y me quiera que vayas el lugar al que voy Y me quiera que vayas el lugar al que voy